Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy voy a pedir este paquete que es de la tienda Panda Hall. Ellos me lo han enviado totalmente gratis y les voy a mostrar que tengo aquí adentro. Mientras tanto que les hablo un poco más de esta tienda en la cual tiene unos precios muy económicos. Acompáñenme y te muestro. Antes de mostrarles todo, permítanme les muestro un poco más sobre su tienda online. Es una tienda llamada Panda Hall. Tiene artículos para bisutería y tiene una variedad muy amplia de artículos para bisutería y a un muy buen precio. Así que si usted es una persona que le gusta la bisutería y quiere tratar de tratar algo nuevo, le invito a que pase por este website porque se va a encontrar con muchas variedades y hermosas variedades. Les dejo toda la información en la descripción del video. Todo lo que pedí fue pensando en mi niña para hacerle pulsera y collares. En el próximo video será de DIY para mostrarles cómo lo he utilizado. Y como pueden ver, todo viene bien protegido y lo primero que les muestro es este listado en el cual ellos me indican todo lo que me han enviado. Te agradezco por estar viendo este video y si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita. El primer artículo son estos dijes los cuales puedes utilizar para hacer collares, pulsera y hasta aretes. Los segundos son estas frutitas, me parecieron muy interesantes y a continuación por último estas perlas. Recuerden amigos que todos estos artículos son para bisutería, estaré elaborando collar y pulsera para mi niña. Y así es como lucen las frutitas y los dije en forma de vasito con juguito de fruta dentro, hasta con su sorbete incluido. Y estas son las perlitas. Espero que les hayan gustado estos artículos y si es así, en la descripción del video amigo está toda la información. Para que puedan acceder, gracias por ver este video, hasta luego, bye.